El 12 y 13 de marzo vuelve el mayor espectáculo de la temporada Vuelve el descenso de San Andréu de la Barca, Gran Premio RockShock, Diputación de Barcelona Hasta 6 campeones del mundo han confirmado Dani Hart, del equipo MS Mondraker Miriam Nicol, junto al Comensal Valnor Team Y el incombustible Iban Oulego Todos ellos y muchos más no faltarán ¿Y tú, te lo vas a perder?